Ayer en Mar del Plata se conoció el primer caso de corrupción de estos nuevos tiempos. Se trata de la detención de Emiliano Shiri, secretario de Turismo de Mar del Plata, junto con otros cinco funcionarios ciolistas. Se lo acusa de desvíos de fondos por una suma de 16 millones de pesos. Seguramente es el día más difícil de mi vida. Está claro que me estoy comiendo una operación más política que judicial. No tengo absolutamente nada que ver con Astilleros Río Santiago, ni ahora, ni nunca, ni en el 2012, ni en el 2013. Y eso es lo que vine a aclarar con el fiscal. ¿Qué tenés para decir? Nada. Soy, no sé... Dice, el fiscal Paulini te está investigando por el tema de ser funcionario de Scioli. No, yo no soy funcionario de Scioli.